En este vídeo vamos a analizar la correlación que existe en el mercado tradicional, como el SP500, el Nasdaq, así como sus principales acciones líderes como Apple, Microsoft, Amazon y Google. Y llevaremos a cabo un análisis cruzado para comprender cómo el mercado tradicional puede llegar a impactar al precio de Bitcoin y al de otras criptomonedas. Y ahora estás viendo el gráfico del SP500 en su temporalidad diaria, pues seguro que recordarás cómo en enero del 2022 el precio del SP500 del índice americano por excelencia llegó a alcanzar máximos históricos. Luego iniciamos una corrección que vino acompañada por un acontecimiento liderada por la noticia del IPC donde desde Informe Cripto defendíamos con gran fuerza que no nos estábamos creyendo el contexto macroeconómico y que lo esperable. Era que este acontecimiento se tratase de una trampa, donde en realidad el precio tendería a subir. Pongamos algo de contexto, el rectángulo gris que estás viendo en pantalla, en esta temporalidad diaria, fíjate si era relevante, y es la que andábamos trabajando en Informe Cripto, sin duda, mira cómo se iba defendiendo. Y esta zona de defensa, francamente, lo estaba viendo todo el mundo, en realidad no pero tú ya me entiendes, sabes que la gente suele graficar con el culo, vale. Pues aquí tenemos esta zona de defensa, que fue contactada recientemente, y mira, viene nuestro amigo, nuestro amigo el fundamental, trampa bajista, absorción clara y evidente, y nos perforan el Cric, de la compresión. Para mí el SP500 es alcista, ahí lo llevas. Dicho esto, lo que estamos viendo es un proceso claro de acumulación alcista, donde identificamos al Cric en el nivel de precio de 4.187 dólares. Pues aquí el Smart Money ha estado acumulando sus posiciones largas, especialmente, especialmente en esta parte tan baja. Y después de perforar al Cric, mira si el precio suele trabajar el mismo tipo de estructura que vino a validar la estructura para luego dar continuidad a su movimiento. Conceptos que trabajamos a diario en los vídeos de Informe Cripto, así como en los directos que hacemos prácticamente a diario en Informe Cripto Premium. Pues bien, sabemos que las grandes instituciones trabajan targets institucionales ya preestablecidos, y en este caso el primer target nos lleva al nivel de precio de 4.640 dólares, que como te puedes fijar ya fue satisfecho. Fue luego cuando fueron a buscar al Cric para hacer un test, buscar esa validación, y ahora ya hemos perforado el nivel del primer target institucional, y todo apunta a que nos estamos precipitando a buscar el segundo target institucional. Dicho target se encuentra en el nivel de precio de 4.931 dólares. En otras palabras, lo que estamos viendo es que existe margen de subida, y pronto te vamos a desvelar si desde Informe Cripto realmente consideramos que el precio del SP500 va a continuar, o no, su senda alcista. Responderemos a esa pregunta. Y aquí tienes al Nasdaq, al índice de las tecnológicas americanas, que tanto peso tiene en la industria, de los mercados financieros, y en la economía estadounidense, y por ende, en la economía mundial. Y aquí vemos algo semejante. Un proceso de acumulación alcista, donde el precio ya fue a satisfacer su primer target institucional. Y a diferencia del SP500, no fueron a buscar al CRIC, no fueron a por el origen del rompimiento, sino que trabajaron una zona de defensa, fíjate, bastante claro. Pues bien, como estás pudiendo observar, y sabiendo que el dinero inteligente trabaja a targets institucionales ya preestablecidos, aquí vemos como ya satisfacieron el primer target, ya obtuvieron su beneficio, entonces han trabajado una pequeña corrección, un pequeño descanso, para perforar la zona del primer target y dirigirse, al igual que el SP500, al segundo target institucional. En este caso lo encontramos en el nivel de precio de 17.577 dólares. En otras palabras, aquí también tenemos ese margen de subida, y para entender si realmente este será el fin, para iniciar una corrección, para simplemente trabajar un upthrust macro, sobre el máximo histórico, o en cambio, la historia simplemente va a continuar subiendo, pronto te voy a dar esa respuesta, pero nos vamos a ayudar, y de una forma muy sabia, de las principales acciones americanas, que al final, influyen en el SP500 y especialmente en el Nasdaq. Pues mira, aquí estás viendo Apple, la compañía fundada por Steve Jobs. Si te fijas, aquí realmente nos encontramos ante el clásico rango. En este gráfico diario de Apple, lo que hemos hecho ha sido desplazar un perfil de volumen de extremo a extremo, y dicho perfil de volumen lo ves reflejado en este histograma gris. La herramienta lo que hace es pintarnos de color rojo donde está el POC, el Point of Control, que es aquel nivel con mayor volumen transaccional de todo el rango. Luego por otra parte, vas a ver reflejado que hemos trazado un rectángulo, que lo que nos está haciendo es delimitar donde está el área de valor de todo el rango de Apple. Pues como bien sabemos, el precio suele encontrar valor, y encontrar muchísima comodidad, en otras palabras. Le es mucho más sencillo encontrar contrapartida, siempre dentro del área de valor. Pues fíjate lo que sucede cuando el precio decide buscar una excursión fuera de la misma. Siempre hay una reacción inmediata. Como lo estás viendo, es algo así como trampas de mercado que necesitan imperiosamente volver al área de valor. Eso sí, como bien sabes, los rangos no son infinitos. Es por ello que es cuestión de tiempo que el precio venga a buscar un desapego. Que es entonces cuando hemos identificado esta directriz que nos está delimitando la posible continuidad alcista de Apple. Aquí vemos un fuerte impulso alcista que ha sido capaz, sin ningún tipo de remordimiento, de perforar la directriz que nos puede definir dicha continuidad alcista. Después de ello, lo que estamos observando es que hemos tenido una pequeña corrección que ha ido por una parte. Primero, a testear el área de valor. Y aún mejor, ha venido a buscar al POC, el nivel con mayor volumen transaccional. Fíjate, al milímetro, una vez el precio viene a validar la zona y oye que no le dejan entrar al valor, no quieren pasar tiempo aquí dentro. Si vemos dicha compresión y una expulsión, implica que el área de valor parece haberse decantado por una direccionalidad alcista por tener precedentes, aquí abajo, llamadas trampas de mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Inicialmente, este primer impulso. Claramente, es un impulso alcista donde el Smart Money ha estado comprando de forma compulsiva, dando seguimiento al movimiento. De lo contrario, no veríamos este tipo de acontecimiento dibujado en el gráfico de Apple. Y como sabemos que los movimientos suelen buscar una réplica, y por lo explicado anteriormente, ya estamos viendo como Apple, por tener margen de su vida, tienen, ya sea para alcanzar el armónico, para llegar a cumplir dicha réplica, o ya sea incluso para fallar, para quedarse a medio camino y fallar, que no llegue hasta arriba. Ya que los armónicos con frecuencia fallan, y en el caso que fallen, la información que nos da es muy valiosa, ya que entonces podríamos llegar a creernos una ruptura opuesta estructural. Pero oye, queda algo lejos para esto, pero quédate con el siguiente mensaje. Como hemos visto en el S&P 500 y en el Nasdaq, Apple que forma parte del índice de Nasdaq también refleja que ese margen existe, ya sea para cumplirlo o para quedarse a medias. Y si te está gustando este contenido, házmelo saber en los comentarios, también dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y ahora observa muy bien al gráfico de Microsoft en su temporalidad diaria, aquí estás observando claramente como ha existido un proceso de acumulación alcista, donde situamos al CRIC en el nivel de precio de 292 dólares. Y fíjate si sabemos localizar la estructura, el CRIC, ya que es muy frecuente ver especialmente las acciones americanas, incluso las que tienen una gran capitalización de mercado como lo es Microsoft. Fíjate el dinero inteligente, como en un acontecimiento tan importante como es romper un CRIC con fuerza para irse al alza, fíjate como en este tipo de acontecimientos, lo que hacen es generar una sensación inicial de compresión y ruptura agresiva, cierran el mercado y en las transacciones, ya sean nocturnas o de fin de semana, el Smart Money nos abre el precio aquí arriba. Primero te creo una sensación de caída para engañar y te abro aquí arriba, ¿con qué objetivo? Muy fácil, no quieren que te sumas a la fiesta, por eso muchas rupturas de niveles estructurales del mercado de las acciones americanas lo hacen con gaps, como este que estás viendo aquí. Y esto te lo explico también para que puedas ver de forma clara como el dinero inteligente está involucrado en este movimiento alcista del mercado, vaya, como en cualquier movimiento. Y ahora fíjate como el dinero inteligente trabaja a targets ya preestablecidos siempre, y fíjate como fueron al target institucional número 1 situado en el nivel de precio de 367 dólares. Y como recientemente el precio nos ha hecho un upthrust potencial y ha abatido su máximo histórico. Vaya, en Microsoft deben de estar de fiesta. Pues mira, cuando vemos que el dinero inteligente va al target número 1 como lo ha hecho para corregir y perforarlo, existen posibilidades entonces de ir a buscar el segundo target institucional, que en este caso se encuentra en el nivel de precio de 413 dólares. Por lo tanto, ¿cuál es la lectura? Por tener margen potencial de subida, lo tenemos. Y esa subida no va a garantizar en ningún caso, por el momento, que la fiesta continúe. Pero tranquilo, que pronto te explico cómo vamos a interpretar, según lo que veamos en el gráfico, lo que esperemos que pueda ocurrir en el medio y largo plazo, no solo del mercado tradicional, sino la implicación y correlación que puede tener en el mercado cripto. Ahora fíjate en el gráfico de Amazon, cómo su precio vino a trabajar una zona de defensa en un momento crítico, ya todos lo sabemos. Donde al final, te confieso que ha sido complicado identificar el Krik, pero si te das cuenta, aquí hemos trabajado un proceso de acumulación alcista, que ya en su momento anunciaron sus intenciones. Y en el nivel de precio de 120 dólares vimos la ruptura del Krik, y como no podía ser de otra forma, como vemos siempre en los vídeos de Informe Cripto, vinieron a validar el Krik, la estructura, antes de dar continuidad a su movimiento. Y ahora fíjate en lo siguiente, respecto al target institucional de todo este proceso de acumulación alcista, lo vemos situado en el nivel de precio de 156 dólares, literalmente el nivel de precio donde nos encontramos ahora. Pero fíjate cómo el resto de acciones americanas han logrado perforar su máximo histórico, parece ser que a Amazon no le va tan tan bien como a Apple y Microsoft. Pero a lo que venimos a ver en todo caso, es que Amazon justo ahora acaba de alcanzar el target institucional número 1, por lo que tiene sentido esperar algún tipo de reacción, ya lo conoces. Pero el mensaje va a ser el mismo, hay margen para en un futuro ir a buscar el target número 2. Como te estás dando cuenta, esta información nos la dice el SP500, el Nasdaq, Apple, Microsoft, Amazon, y también nos la está diciendo Google. Google, de una forma semejante a Amazon, ha venido a trabajar esta zona de defensa, donde aquí vemos a su directriz, a su Krik, en la que han trabajado este proceso de acumulación alcista. Buscamos entonces dónde está el target institucional de todo este trabajo, y lo vemos situado en el nivel de precio de 142 dólares. Si te fijas, como en Amazon, aún no han perforado el máximo histórico. Y la verdad es que si a Google le da la real gana, y más viendo cómo han trabajado esta zona de defensa, en la cual han generado una trampa que viene acompañada de confirmación, esto tiene potencial, para tener ganas, de ir a buscar el segundo target institucional. En este caso, sí sería ir a perforar el máximo histórico. En otras palabras, no tiene por qué suceder, pero hay margen, hay margen de subida. Y ahora vamos a valorar cuántas posibilidades reales tenemos de buscar dicho movimiento, y cómo ello va a afectar al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas. Pero antes... Pues fíjate en el precio de Bitcoin en esta temporalidad diaria. Y lo que estamos viendo es cómo el precio ha venido a buscar, hace bien poquito, al origen del rompimiento. Ya sabemos que el precio, después en este caso de haber trabajado un proceso de distribución, lo más frecuente es ver cómo la cotización, da igual, sean acciones o sean criptos, van a buscar esa directriz. Siempre hay dicha tentación. Y por costumbre, solemos ver también cierta reacción. Es por ello que nos encontramos en un punto muy dulce para Bitcoin y para todo el ecosistema cripto. Entonces, ¿qué conclusión sacamos del análisis tradicional? Pues mira, como estamos diciendo, el S&P 500 tiene dicho margen de subida. Vaya, que haga lo que quiera, que suba si quiera. En ese transcurso, estaríamos viendo al Nasdaq también subiendo hasta su target institucional número 2, a Apple buscando algún tipo de continuidad al armónico sin necesidad de cumplirlo, a Microsoft después de perforar el target número 1. Que tenga esa ligera idea de buscar el target número 2, lo alcance o no, y lo propio con Amazon y con Google. Vale, y a efectos prácticos. ¿Cómo podemos usar esta información? Pues mira, si tú vieras que el S&P 500 supera el nivel de 4.923 dólares con gran solvencia, si eso es perforado con fuerza, al margen que podamos ver algún tipo de pausa, consolidación, la idea ya sería la de seguir mirando hacia arriba. Y esto aplica a todas las acciones americanas y a Nasdaq que hemos analizado en este vídeo. Y esto con Bitcoin básicamente casaría a que si eso sucede en el mercado tradicional, veríamos entonces a un Bitcoin con gran fuerza, perforando el origen del rompimiento, probablemente necesitará algún tipo de confirmación. Pero, si Bitcoin se lleva por delante al origen del rompimiento, la idea de buscar una corrección en el mercado, desde este módulo tan interesante, se desvanecería. Recuerda, nuestra predilección sí es que el origen del rompimiento ejerza su fuerza y su poder y pueda llevar al precio a la baja. Esta es la predilección, pero está claro que nadie tiene la bola de cristal y al final nos tenemos que adaptar con las actualizaciones que nos ofrezca el mercado. Por eso, el mercado tradicional nos va a estar informando cuando veamos cómo el S&P 500 reacciona sobre el segundo target institucional, viendo cómo lo hace en Nasdaq y ya como te he explicado en Apple, en Microsoft, en Amazon y en Google. Si lo quieres simplificar, da seguimiento, solo al segundo target del S&P 500 y del Nasdaq. Espero que te haya parecido interesante este análisis técnico de medio-largo plazo, del mercado tradicional y del mercado cripto, que no se ha tratado de otra cosa que de un especial navideño. Espero que estés disfrutando de estas fiestas con los tuyos, que seas un poco más feliz y te deseo muy buen trading en el próximo año 2024. Y si te ha gustado este video análisis especial, házmelo saber en los comentarios, así traeremos más al canal. También puedes apoyarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y por supuesto, te invito a que compartas nuestro contenido con amigos y con grupos de trading y de criptomonedas. Te deseo mucha suerte y nos vemos en la próxima. ¡Feliz Navidad!